Para la próxima eliminatoria mundialista, la selección de Estados Unidos está plagada de joyas juveniles, pero hay un nombre que usted debe recordar y metérselo en la cabeza desde ya. Giovanni Reina. El heredero del histórico y recordado Claudio Reina debutó con la selección mayor de los Estados Unidos contra Gales y anotó su primer gol con su selección en la goleada escandalosa que le propinaron a Panamá en la gira de las fechas FIFA recién pasadas. Reina se convirtió en el tercer futbolista más joven en marcar con Estados Unidos y entra en la historia como el doceavo jugador en debutar con menos de 18 años. Los otros dos eran Christian Pulisic y Juan Agudelo quienes debutaron con 17. Junto a Giovanni Reina, quien es ficha del Borussia Dortmund alemán, también debutaron Junus Musa, quien juega con el Valencia de España, y Conrad de la Fuente, ficha del Barcelona. El joven formado en la academia del New York City sigue haciendo historia a su corta edad, ya que no solo sigue rompiendo marcas en el Dortmund al marcar goles en Champions y Bundesliga, superando incluso a Pulisic en algunas ocasiones, sino que también con la selección de las barras y las estrellas sigue mostrando su calidad y ganas de trascender en el fútbol mundial. La eliminatoria para el Mundial de Qatar 22 es el otro año, y los gringos traerán al Estadio Nacional no solo a Reina, Musa y de la Fuente. Oiga bien los siguientes nombres y su procedencia. Tyler Adams del Leipzig de Alemania, Zach Steffen del Manchester City, Weston McKenzie de la Juventus de Italia, Serginio Dest del Barcelona. La selección de Estados Unidos atrae las miradas internacionales, pero también asusta, o si no pregúntele, a los panameños.